En lo que va del año, en la ciudad de Morelia se han registrado 50 casos de dengue, sin que ninguno haya resultado fatal. Así lo informó el secretario de Bien Común y Política Social, Adolfo Torres Ramírez, quien comentó, es necesario mantener la ciudad limpia de este insecto. Ante ello, este día arrancó la campaña Cero Dengue, la cual tendrá tres etapas y dicho programa será aplicado en un primer momento en las zonas endémicas, donde continuamente se alberga este mosquito, en el caso de la capital michoacana, en la parte norte. Es bengue estero para nuestra ciudad. Queremos decirles que los ciclos biológicos de los seres vivos en nuestro país, a consecuencia del cambio climático, han tenido diferentes adaptaciones. Y esto también, los insectos no han sido omisos a estas situaciones, y por eso es que inclusive el ciclo del mosquito ha cambiado un poco para nuestra ciudad y en general. Pero el día de hoy queremos ser muy preventivos, estamos a punto de arrancar muy fuerte la temporada de inundia en nuestra ciudad. Y una parte preventiva es justamente que todos los ciudadanos podamos tener patios limpios en nuestra casa. Por eso es que el día de hoy, una primera etapa para tener dengue cero en nuestra ciudad es que comenzaremos con una descacharización, sobre todo en las partes endémicas donde se da el mosquito dengue, que es en la parte norte de la ciudad principalmente. Y esto es invitar a los ciudadanos a que limpien sus patios. Por eso es que nuestra campaña es lava, tapa, coltera y tira. Esa fumigación se estará haciendo en todas las zonas donde el mosquito es endémico y también en todos los trenes y los ríos de nuestra ciudad. La intención es justamente acabar con el mosquito que está volando, pero también se hace una fumigación con estas máquinas que es para poder acabar con el huevecillo y la lava, que es la parte más importante en lo que tenemos que terminar. Adolfo Torres especificó que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para poder cumplir con este ciclo, evitando tener cacharros en sus hogares, es decir, contenedores que almacenen agua, sitio que se presta para la reproducción del dengue. Es de mencionar que estas fumigaciones se realizarán por la noche y con previo aviso. Es de mencionar que estas fumigaciones se realizarán por la noche y con previo aviso mediante perifoneo. Lava tu patio, tapa los lugares donde puedas tener agua, voltea las cubetas donde se pueda almacenar agua a raíz de la lluvia y obviamente pues tira y mantén limpio estos espacios. Esta es la parte preventiva, la descacharización la estaremos haciendo en diferentes zonas en donde sabemos que el mosquito es endémico o donde se han dado o se llegan a dar casos de dengue. Ahí será una descacharización que haremos en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos, invitando a la gente a que limpien sus patios, deje afuera los cacharros, que ya no se usa y nosotros estaremos siendo obligadas para apoyar. En una primera etapa lo haremos en las zonas endémicas, posteriormente a toda la zona norte de la ciudad y finalizaremos tratando de hacerlo en toda nuestra ciudad. Las autoridades municipales pusieron a disposición de la ciudadanía el número 4436 83 98 17 para solicitar el servicio, donde acudirán brigadistas del municipio a recabar la información para programar una fumigación. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Merani Gutiérrez.